hola amigos el día de hoy haré por mucho menos de 100 pesos una bonita mesa rústica con un par de guacales o jabas estas cajas que se usan en los mercados para transportar frutas y verduras la verdad quedó muy bonita y repito es casi gratis lo primero que hay que tener son los dos guacales cajas de madera o jabas o como les digan ustedes pueden usar esta mesa para poner fruta un florero algún adorno o como un desayunador es muy práctica también en la cama la pueden usar para leer lo primero que vamos a hacer es desarmar las dos cajas yo me ayudé con un formón pueden hacerlo con un desarmador hacemos presión y botamos de a poco los clavos tratando de no romper la madera porque es muy frágil ya que en general es madera vieja después saco los clavos una vez que he desarmado toda la caja tengo estas partes unos en forma de ángulo tablas largas y más cortas así como clavos vamos a tomar cuatro dos largas dos cortas y cuatro ángulos que van a servir de patas tomamos una de las maderas cualquiera y marcamos a un centímetro que vamos a dejar de margen digamos que arriba de la pata como se muestra en la imagen y en la otra orilla marcamos hasta donde llegue con un cúter vamos a marcar la parte larga de mi línea hacia abajo y después vamos a quitar el filo a los ángulos lijo antes pongo resanador a continuación vamos a pegar usando pegamento blanco de carpintero recuerden que dejamos un margen para clavar usamos los mismos hoyos que ya había en las tablas largas unimos las cuatro partes como no tengo soporte ahí para pegar vamos a hacer un orificio un poco más delgado que el clavo después en la parte interna de las tablas más cortas marcamos a la misma altura de las patas y ponemos una tabla pegada encima ponemos y medimos y marcamos tablas largas a lo largo de la mesa después de cortarlas van por dentro del marco las pego y las voy a clavar recuerden usar los orificios que teníamos de los clavos a continuación tomo tablas de las largas de las delgadas porque las otras son más gruesas las pongo encima las mido y las corto obteniendo este resultado vamos a pegar y a usar taquetes no clavos para que no se ven los clavos no tengan miedo de ensuciarse hay que tener contacto con las cosas que hacemos es bonito usamos taquetes en orificios que hacemos con un taladro o con una máquina que se llama dremel ajustamos los taquetes y cortamos esa es la máquina este es el resultado después vamos a rezanar yo solo tenía rezanador de ese color pueden usar el color que quieran y lijamos hasta aquí ya va tomando forma la mesa podríamos decir que ya está hecha pero le vamos a dar un toque con aerosol yo lo puse en transparente sin color queda muy bonita pueden usarla para lo que les convenga muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima amigos gracias